Buenos días, mi nombre es Juan Abade y el día de hoy voy a hablar sobre el Hospital Rafael Zamora Arevalo. El 15 de junio de 1940 murió en la ciudad de Caracas el Dr. Rafael Zamora Arevalo, ciudadano que como médico practicaba el precepto según el cual la profesión médica encierra deberes y sacrificios de parte de quienes la practican, que no pueden ser cargantados por razones de individualismo, de ahí su firme convicción de servir con sensibilidad y la confianza colectiva de su idoneidad y gran corazón. El principal hospital de Valle de la Pascua en reconocimiento a sus claras virtudes humanas y profesionales, con orgullo lo tiene como epónimo. Descendiente de los Zamora que se establecieron en el sitio de Valle de la Pascua en la primera mitad del siglo XVIII y de quienes el Dr. José Francisco Torrealba en su obra, pequeños apuntes sobre algunas familias del oriente del Huarco y en especial de Sarasa. Dice, los Zamora Arevalo provienen de una familia muy distinguida del oriente del Huarco y residenciada en Valle de la Pascua, agregando luego entre sus ascendientes está José María Zamora, quien peleó la independencia como comandante y después de 1830 fue general y figuró en las guerras civiles. Hijo de este militar fue el Dr. José María Zamora, médico y prócer de la Federación, padre de los Zamora Gil. Los Zamora Arevalo son hijos de Don Tomás Zamora y Doña Eugenia Arevalo Oropesa. De este matrimonio nacen Juan, Silvestre, José Antonio, Celestina, Juliana y el Dr. Rafael Zamora Arevalo, médico distinguido, clínico y portero. Durante el gobierno de López Contreras fue presidente del estado Huarco y manifestó una gran preocupación por la asistencia social y la educación y gran escrúpulo en el manejo de los fondos públicos. El hospital Huarco se inició con dos médicos, uno de los cuales era el director. Tenía un laboratorio clínico atendido por el bachiller Fernando Rojas. Los médicos enseñaban el futuro personal del hospital de El Corral. Recuerda que en un principio colaboraron los bachilleres Tulio Pineda y Jesús Mata de Gregorio. En 1946, empezó a funcionar el servicio de rayos X y las monjas o hermanas de los pobres ayudaban en las tareas y servicios del hospital. Pedían colaboraciones para mantener el funcionamiento del hospital. Hoy en día el hospital tiene una sala de hospitalización, sala de nebulización, sala de terapia intermedia, sala de trauma shock completamente nueva. Vázquez precisó que anteriormente esta sala contaba con 5 camas y ahora suma un total de 15. No tenía unidad de trauma shock ni nebulización. Ahora cuenta hasta con una unidad de terapia intermedia con todos sus equipos. La Autoridad Única de Salud en la entidad Rainer Rondón precisó que esta sala de emergencia pediátrica cuenta con 66 especialistas para garantizar la salud del pueblo. Este centro de salud forma parte del punto y circuito de 8 municipios y de la entidad por lo que prevé beneficiar a 370.000 habitantes. Eso fue todo. Gracias.